Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito como un naki Uy, explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Dice que no quiere pero se quiere Conmigo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Ah, no, dale, te caes de estimo, bebé Whoa-oh-oh-oh DJ's sake Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday in the eye I know you need a taste Now ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun Get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Brana, nazad, nazad, pozícia Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Záđi o pritista Taki-taki, taki-taki, taki-taki 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 Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito como un naki, un desplota como el Saki-Saki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback, cause hungry my nigga you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated, ayy He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking class shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Teje și, merci Eu-ahnut, tan, 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 tan when you come where the way My body already knew how to play Te 지역 Regina Tu wearing community to sell you and I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance when I'm out like a girl wanna run Make a girl wanna run I keep movin' till the sun Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can't try, but I know what to stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie rumba Wow, wow, wow Higher music, higher flows Taki-talkie, takie-talkie Wow, oh, oh, oh Wow, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie rumba Wow, oh, oh, oh Higher music, higher flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie Taki-talkie Quieres un besito como un naki Udia flota como el saquisaki Prende los motores, caguas aquí En la discota Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie 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 I'm kinda scary No sé un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie 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 Woh-oh-oh-oh-oh-oh Taki-talkie 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 Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Takitaki, takitaki, takitaki Eres un besito como un naki Puri explota como el saquisaki Frende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba I am music, I am flows Boy, he say he wanna touch it And tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This punani is in the beat of A He say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class This bitches is broke still I be talking cash when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so Contra, contra Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what to stop it What my takitaki want, si I'm a takitaki, get it Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Whoa-oh-oh-oh High music, high flows Takitaki, takitaki TCK Da, dobro Sluzi Mičko Mez na pred pomeri Vanja malo Ka Andreju Vanja Ka Andreju pomeri Dobar Vog je Marić, ajde Toši, toši Druga Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this canani is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, these bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo en el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh T-J-sake Careful when you come through my way My body already knew how to play Work it, keep it tight everyday And now I, I, I know you need a taste And now ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run I keep moving till the sun Get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop it What me talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie rumba Taki-talkie, takie-talkie Bido se vea odmah da se nisu razumeli Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie rumba I am music, I am flows Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie, takie-talkie Eres un besito maunaki Bude flota como el saquisaki Prende los motores que hago hasta aquí En la discota Jenny Un besito, bebé, takie-talkie, takie-talkie rumba Taki-talkie, takie-talkie, takie-talkie rumba But I'm a boss, bitch Taki-talkie, takie-talkie, takie-talkie rumba Taki-talkie, takie-talkie rumba Taki-talkie, takie-talkie rumba Taki-talkie, takie-talkie, takie-talkie, takie-talkie Taki-talkie, takie-talkie rumba Taki-talkie, takie-talkie, takie-talkie ¿Te pasiste? ¿Pruye luego? ¿Y di dios? como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh, I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito como un naki, booty flota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Dice que no quiere pero se quiere conmigo el equipo Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Cá. High music, high flows Chábe, brшей Taki-taki, taki-taki Mitarbeiteringe. Aló, blanca, blanca, pola báilame, prealó bre Mánios, esperlo, ¿ELIZ co colletón? No, 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 no Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito como un naki Uri explota como el Saki-Saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am dose But He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Panani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy No sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh Did you say you can't? Careful when you come through my way My body, I didn't know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun I can't cry in the party I used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what to stop me What my taki-taki wants, get my taki-taki, get it Dáideme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh Hiring music, hiring flows Dangitake, takitake, taki ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Lazo! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Oh, oh, oh, oh! Hay music, hay flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Pude explotar como el saquisaki Prende los motores, caguas aquí En la discota Jenny, llegaron los anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Dile, dile He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kunani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, your bitches is broke still I've been talking cash shit while I'm popping my girlfriend I'm a rogue rich bitch and I work like I'm broke still I feel love be so fake but they hate me so Tadi, amor, es brujet Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, 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 whoa Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day In the eye, 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 know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun We keep buying the party We used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What my taki, taki wants, get my taki, taki, get it well Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh Higher music, higher flows Taki, 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 taki Do, taki, 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 taki Rigají Idi, idi male, idi Trz' se n Ina Taki, 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 taki... Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki, buria explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it and just to let you know this 290 is undefeated, ayy He say he really wanna see me more, I said we should have a date where, at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? People's got no classes, bitches is still, I be talking class shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, why the love be so fake, why the hate be so? Pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees, que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comi'le el equipaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumbo ¡Gracias! 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 sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba. Whoa, oh, 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 I am music, I am those. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, cause hungry my nigga you need to beat it, if the text ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this punani is undefeated, ay, he say he really wanna see me more, I said we should have a date where, at the Lamborghini school, I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for, you hoes got no class, you bitches is broke still, I be talking cash shit when I'm popping my gold, real, I'm a whole rich bitch and I work.